DJ K-Line Llevo mi familia ya, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar ¡Ahora sí! Viene gente, viene gente, chito ¡Cuidado! También llegó Josepina Ofelia, Tati y Panchita Para completar la fiesta María, la de Juno Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Oye, hijita, el chito Mucha gente, mucha gente Que gente que entra en todo También llegó Josepina Ofelia, Tati y Panchita Para completar la fiesta María, la de Juno Llegó mi familia ya, están mis hermanos aquí La gente que yo más quiero Para bailar, para gozar Llegó mi familia ya, está mis hermanos aquí Llegó mi familia ya, está mis hermanos aquí Tremendo rumbo Llegó mi familia ya, está sabrosa la ocasión Por eso por ahí vienen más Por eso por ahí vienen más Llegó canario Por eso por ahí vienen más El chito Llegaron mis nietos, los salseros chiquitos, y a Marco, Evely, mi hermana Diana está aquí, y ver que esta comida no va a dar, oye por ahí viene Pedro Rivera, y Mambo, caminando. Mi familia llegó, para gozar, se llegó la familia entera, mi familia llegó, para gozar, no pare no, mi familia llegó, para gozar, llegó Pedro Luisito Carrión y Germán Oliveira, familia llegó, para gozar, esta noche tremenda celebración, Mi familia llegó, para gozar, mucho cariño y son un montón, mi familia llegó, para gozar, prepárense que la fiesta ya comenzó. Mi familia llegó, para gozar, llegó Mariana de Buñuelos, mi familia llegó, Llegaron a gozar, continuo y con el caballero, mi familia llegó, para gozar, mi familia llegó, para gozar, yo si me quedo, familia llegó, para gozar, lo que yo quiero, lo que me quieren, el bolche está entero. Música De romántica luna Música 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 Es por eso que espero, que los días que lejos, no dure mi ausencia, sabes bien que me muero, todos los caminos conducen a ti. Música Si supieras la pena que un día sentí, cuando al frente de mi tus montañas no vi, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy para que mime, no me voy más ni por mime. Música 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 Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé, me liberé, me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé. Música Música Todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo, y no sé por qué serás Pero que todas me insultaban, me decían, mujeriego, no te dejaré vivir en paz Donde quiera que te encuentres te la formo, y yo me pregunto Y yo no me explico qué razón ellas tendrán Por eso lo tuve que hacer Me liberé, me liberé, gracias a Dios me liberé Me liberé, me liberé, gracias al cielo me liberé Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Fueron de esas las reacciones que me puse en los patines, me puse en bolines y tuve que correr Que yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Tú eres egoísta, me querías solo para ella Para ella nada más, y así no puede ser Yo no quiero más complicaciones, por eso me liberé Recuerdo a mi madre cuando les decía Bendito ustedes son muchachas, bueno ustedes son más Me liberé, no quiero más complicaciones, por eso me liberé A todita le quiero decir que el amor hay que compartirlo Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Y si no, I'm sorry, goodbye my girl Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dices Y es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor Que todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Volver a enamorarse es acabar Con un amor que ya se ha terminado Tener quien ocupe ese lugar Que deja la reliquia de un pasado Si tú lo has conseguido dímelo Que en nada yo me pienso interponer Si tienes quien te quiera más que yo Adiós amor y que te vaya bien Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo Pero yo no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio porque a mí también Me gustaría tener otra ilusión Día tras día Casi te envidio porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Vivir sin tu amor Tú con él El tiempo corre Yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras Ni el amor ayer Estás tranquila, lo mereces Siempre fuiste bien Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Atrás Y te quería Cada día más y más Seguro mujer Que hoy eres feliz Que puedes hacer Lo que quieras Tú con él Ya me has contado Que estás linda Mucho más Que ayer Que no me odias Y preguntas Siempre algo de mí Al fin y al cabo Un poquito Yo me hice querer Disculpame Aquellos celos Tan intensos Que sentí Por ti Estaba loco Casi loco Por aquel amor Y al poco tiempo Para siempre lo perdí Tú con él A un recuerdo romance Que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste Con mis sentimientos Tú con él Todo fue un juego Que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego Yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Pero te lo juro Mamita desperté Música 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 Que bueno es vivir así Comiendo y sin trabajar Oigan yo nunca he doblado el loco Y no piernas o piernas o piernas No voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así Comiendo y sin trabajar Señores Si yo estoy declarado en cuelga Sí Mi mujer que me mantenga Oíste Que bueno es vivir así Que bueno Comiendo y sin trabajar Que bueno Que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Música Yo me levanto por la mañana Me doy un baño Y me perfumo Me como un buen desayuno Y no hago maná Maná Después yo leo la prensa Yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela Y no hago maná Maná A la hora de las doce Yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela Y carne guisa Y no hago maná Después me voy a la vaca A dormir una siestita Y a veces duermo dos horas Y a veces más Y no hago maná Música Y me levanto como a las tres Y me tomo un buen café Me pongo un cigarrillo y cojo mi guitarra Y me pongo a cantar Y a la hora de la comida Me prepara mi mujer Un bistec con papas fritas Con ensalada y mis cosas más Me lo mando y no hago maná Luego me voy al balcón Cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón Con mi mujer A platicar Ay cuando se me pega el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana Y no hago maná Maná Remix El gran combo Chitiel Tranking stone Pa' mi no el año es como diciembre Comiendo, durmiendo Y la siestita siempre Y le sirvo a mis naciones Pues yo cojo el welfare También lo escupone Quisiera ser astronauta Cuando llegue a la luna Voy a vivir en pausa Y no hay causa Para trabajar Eso es malo Para el sistema muscular Mejor es ver la televisión Pero con un solo ojo Con los dos me sube la presión Cogerlo suave es mi oficio Trabajar es mi pecado Y dormir es mi vicio Aquí llegaron los vagos Ranking stone DJ Casababa Y el gran combo Está muertado Así es mi vida Suave y sereno Comiendo y sin hacer nada ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno vivir así! Comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el loco Y no pierda su tiempo No voy a cambiar ¡Qué va! ¡Qué bueno vivir así! Comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado En cuenta, sí Mi mujer que me mantenga ¿Oíste? ¡Qué bueno vivir así! ¡Qué bueno! Comiendo y sin trabajar ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno vivir la vida! Comiendo, durmiendo Y no haciendo nada Oiga compadre Usted sabe lo que es Estar en un sillón Ese que te mese Esperando que lleguen los cupones O el feal Y el seguro social Así cualquiera Don't get it twisted Laco DJ Don't get it twisted Laco DJ 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6